Deportes. COPE LORCA y COPE ÁGUILAS. Estar informado. En Glass Drive LORCA, tinta o repara las lunas o parabrisas de tu coche. Trabajamos con todas las compañías de seguros. Glass Drive LORCA, Avenida Europa 28, teléfono 968 47 86 80. Quincena del traje en Montoya. Traje Pierre Carden, antes 290, ahora 95 euros. Traje Burberry, antes 625, ahora 187,50 euros. Ven ahora a la quincena del traje en Montoya. Hasta el 70% de descuento. Montoya, solo calidad. Corredera 21, LORCA. Deportes. COPE LORCA y COPE ÁGUILAS. Estar informado. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos a Deportes. COPE LORCA y ÁGUILAS. 89.2 FM. 32 minutos por encima de las 3 de la tarde. 8 de septiembre, festividad del Día de la Virgen de las Huertas. Felicidades a todas las Huertas. Un fuerte abrazo y un fuerte beso desde aquí, desde Deportes. COPE. A todas ustedes que estáis celebrando hoy esta onomástica, este día especial, y en el que muchos lorquinos lo primero que han hecho esta mañana ha sido prepararse, arreglarse y disfrutar del santuario y visitar, por supuesto, a la parrona de la ciudad. Lo primero que haremos será escuchar a los protagonistas de la Olla Lorca Club de Fútbol y del Club de Fútbol Lorca Deportiva, porque también visitaron el santuario de la parrona de la ciudad, tanto los jugadores del Brocoli Mecánico como los del Club de Fútbol Lorca Deportiva, para realizar ofrenda floral y para pedirle que todo marche tal y como va hasta el momento, con el Brocolíder siendo indiscutiblemente un equipo que lo suma a todo, y con el Club de Fútbol Lorca Deportiva que también suma seis puntos de seis posibles. Comenzamos con la segunda división B, comenzamos con esa categoría de bronce del fútbol español y lo hacemos precisamente con la ofrenda floral que ayer tarde, a eso de las ocho y media de la tarde, realizaba la plantilla completo del conjunto blanqueazul, junto con directiva, junto con cuerpo técnico, con amigos, con empleados del club, todos quisieron acercarse hasta el santuario de la Virgen de las Huertas para hacer esa ofrenda. Hablábamos con algunos de los jugadores del equipo lorquino, como es el caso de Antonio López, el lumbrerense, que sobre todo lo que le pedía a la Virgen era el que siguiera la racha que mantiene ahora mismo el equipo blanqueazul y el que no hubiera lesionados. Sí, te digo, la olla Lorca no quería faltar esta cita y aquí estamos todos para cumplir con lo nuestro, lo que podamos aportar, pues mira, ojalá y nos dé suerte que de momento que siga la cosa como va. ¿Qué se le pide a la Virgen en estos casos, Antonio? Bueno, pues yo creo que lo que todo el mundo pide, pues ahora mismo que siga la cosa como está y bueno, pues sobre todo que se cumplan los objetivos lo antes posible, que es lo más importante. El equipo que siga de líder, ¿no? Claro, claro, de momento cuanto más se aguante, pues mejor. La temporada ha comenzado de una forma espectacular, ¿no es de 9? Pues sí, mira, yo creo que el grupo ha empezado muy bien, que las ideas que el míster quiere del principio están los fines de semana, están dando resultados y luego, mira, pues individualmente, por lo que me ha dicho, pues contento por cómo se ha empezado este año. La plantilla completo, la directiva, el cuerpo técnico, nadie se ha querido perder la cita, ¿no? Con la Virgen. Sí, sabíamos que en el momento que se lo han dicho, que han invitado, pues todo el mundo hemos querido venir y así lo hemos visto, pues desde el utillero hasta todo el mundo, todo el cuerpo técnico y todos los jugadores, pues aquí estamos. Ofrenda de flores a la patrona de la ciudad, la Virgen de las Huertas. También estaba Julián Domínguez con el que estuvimos charlando, un hombre que ya cumple su segunda etapa en la Olla Lorca Club de Fútbol y que sabe la buena temporada que hizo el equipo lorquino hace dos cursos. Esta temporada ha empezado el equipo mejor que el año anterior, que hace dos temporadas, cuando llegaron a jugar fase de ascenso y ¿por qué no? ¿Por qué no vuelve a repetir el equipo de la Olla Lorca Club de Fútbol esa importante temporada? Eso sí, no hay que pensar en ello porque si no sería un error, como indicaba el lateral derecho malagueño. Pues que salgan bien las cosas, por lo menos que sigan saliendo como hasta ahora, que está bastante bien y nada, que siga la cosa así. Y a nivel personal me imagino que no haya lesiones, ¿no? Exactamente, que nos ayude las lesiones, que se pueda hacer un buen año y poco más. Yo creo que si seguimos la dinámica de ahora, de hacer las cosas bien, yo creo que tenemos muchas posibilidades de hacer un buen año. Mantener el ritmo, ¿no? Porque vaya comienzo. Sí, será complicado mantener el ritmo, pero ya te digo, nuestro primer objetivo es la permanencia y cuanto antes lleguemos a los 45 puntos, mejor tenemos 9 ya, pues mira, nos quedan menos. Pero se va a ir a Melilla, ¿cómo lo veis? Pues muy complicado, ese partido es muy complicado porque es un partido raro, el viaje, pero bueno, allí el Melilla suele dejarse pocos puntos, pero vamos a ir sin ningún tipo de presión ni nada y como fuimos a Villanovense, a por los 3 puntos y mira, nos los pudimos traer. ¿Puede repetir la valladora club de fútbol lo que ya hizo hace los años y donde tú estabas casi avanzando? El inicio, este inicio es mejor, pero será complicado, será complicado. Yo creo que si nos ponemos esa meta, nos equivocamos. Creo que no tenemos ninguna presión y ojalá, ojalá nos lleguemos a segunda ronda por lo menos. No hay presión, pero sería un error el colocarse esa meta. El primer objetivo es lograr la permanencia y para ello estuvieron ayer también para pedir ayuda a la patrona de la ciudad, la Virgen de las Huertas. Un equipo que a partir de mañana comenzará de nuevo los entrenamientos, a preparar el partido del domingo 12 del mediodía en el Álvarez Claro de Melilla y para el que Paco García llega con todos sus jugadores disponibles. Roberto Alarcón no pudo jugar el pasado fin de semana ante el Real Murcia por esa cláusula del miedo que colocó el Real Murcia en el contrato que le impedía jugar contra su equipo por el que está cedido y Omar, que ya ha cumplido los 3 partidos de sanción del curso pasado, ya sí podrá ser alineado, convocado por el técnico Paco García. La Olla Lorca Club de Fútbol regresa mañana a los entrenamientos y hablamos ahora de tema deportivo. En el Polígono Saprelorca tienes dos locales que te encantarán, el de siempre, Restaurante Hiroshima 2 y el nuevo Hiroshima 2 Torre Oeste, abiertos desde bien tempranito, desayunos, variedad de almuerzos, platos combinados o a la carta y las copas más fresquitas por la tarde con la mejor compañía. Ya lo sabes, en Polígono Saprelorca eliges tú y lo que decidas es un acierto. Restaurante Hiroshima 2 e Hiroshima 2 Torre Oeste. Buenas sensaciones en las que ha dejado la Olla Lorca Club de Fútbol en este inicio de temporada. No ha encajado gol alguno en los partidos que ha disputado hasta el momento. Ha ganado a Villanovense, a Betis B y a Real Murcia. La próxima cita será ante la Unión Deportiva Melilla, que tan solo tiene un punto en su casillero. El colegiado del partido será Jesús Benjumea Álvarez. Sí, efectivamente, ese que hace algunos años dejó no muy buen recuerdo en el estadio Artes Carrasco en una eliminatoria del Lorca Deportiva Club de Fútbol ante el Mirandés. El caso es que los chicos de Paco García llegan con ganas de seguir manteniendo este nivel y seguir ofreciendo el porqué no. Victorias a sus aficionados. Alex Bernal, jugador del conjunto lorquino. Sí, es cierto que estamos trabajando bastante bien. El equipo yo creo que lleva la misma dinámica de final de temporada, de que tener la partida a cero, de no encajar gol. Y arriba pues estamos contraatacando bastante bien, nos asociamos bastante bien entre los jugadores que estamos arriba y estamos teniendo bastantes ocasiones y, mira, las materializamos y conseguimos las victorias. Hoy te hemos visto que has alternado puesto con Polei. ¿Te has sentido igual? Sí, yo, gracias a Dios, soy un jugador, ya siempre he dicho que soy polivalente, que puedo jugar tanto en mi centro, media punta. Hoy el mixte me ha puesto un poquito más adelantado. Puedo jugar en cualquier zona del centro del campo y está bastante cómodo. Y gracias a esa posición, pues mira, estaba un poquito más adelantado y podía ser el gol de la victoria. Alex Bernal, el jugador sevillano de la Olla Lorca Club de Fútbol en uno de los destacados tiene esa victoria ante el Real en Murcia el pasado fin de semana. Mañana miércoles regresa a los entrenamientos. El equipo lorquino, como decimos, Paco García, lo hace con todas sus piezas. Y también regresa a los entrenamientos mañana el Club de Fútbol Lorca Deportiva. Si sustituyes tus neumáticos en Lorca Auto, concesionario Peugeot en Lorca y Águilas, o en AutoJúpiter, concesionario Ford en Lorca y Águilas, sea cual sea la marca de tu vehículo, te llevas el carnet de socio del Lorca Deportiva temporada 2015-2016, valorado en 50 euros. Incluidas ofertas y promociones vigentes. Lorquinos, este año el Lorca Deportiva nos necesita a todos. El Club de Fútbol Lorca Deportiva, que también ha comenzado con victoria en los dos partidos disputados, está co-líder junto con Yeclano y junto con el Águilas con seis puntos, y el equipo blanque azul que espera seguir sumando puntos este próximo fin de semana en el Nicolás de las Peñas ante el Muleño. También realizaba durante el fin de semana el equipo Lorquino una ofrenda floral a la Virgen de las Huertas. Allí estaba su presidente Joaquín Flores, con el que estuvimos hablando del inicio de temporada, con el que estuvimos hablando de lo que le pedía la patrona de la ciudad, y con el que estuvimos hablando de Copa Federación, porque el equipo Lorquino va a jugar la fase regional de esa competición. Sí, esto es una cosa que hacemos desde que iniciemos la andadura con el club, y este año pues un año más. Él ha querido hacer la ofrenda y también que se bendijera el balón, ¿no?, con el que se va a comenzar la temporada. Sí, se han traído dos balones, uno para bendecirlo, para jugar nosotros, y otro para los niños de los coreos y danzas que se lo merecen después del espectáculo que anda aquí esta tarde. Presidente, ¿qué le ha pedido personalmente a la Virgen? Bueno, como se trata de fútbol, pues le he pedido que tengamos un buen año, pocas lesiones, éxitos deportivos y económicos, que también son importantes. Y como ha dicho el Padre Guardián también, bueno, si el equipo que suba, que el daño, ¿no?, que no vaya directo a segunda, pero que vaya poco a poco, ¿no? Bueno, en eso estamos. Cuando vinimos aquí la primera vez, estábamos en primera autonómica, hoy andamos ya por tercera división, bueno, vamos hasta donde somos capaces de llegar. El partido ya mañana ante la Lama, ya en casa, y bueno, esperando dar buenas sensaciones, ¿no? Sí, bueno, nosotros esperamos que haces nuestro juego aquí en casa, el CESPE, como ya hemos ido hablando esta semana, regular, pero bueno, creo que nosotros tenemos que hacer valer nuestro campo y esperamos ganar aquí mañana. ¿Habéis creído también conveniente el jugar la Copa Federación? ¿Qué aliciente podéis buscar en esa competición, Presi? Bueno, nosotros le pedimos opinión al Mixte, él dijo que como teníamos una plantilla de 22 futbolistas, domingo, domingo, algunos futbolistas se quedaron fuera, y bueno, lo que intentamos, pues aparte de disputar dicha competición, pues que también tengan todos minutos. ¿Objetivo pasar a la fase nacional? Bueno, vamos a empezar a jugar y según como se vaya sucediendo los acontecimientos, pues ya veremos si somos capaces de poder llegar ahí. No se sabe todavía el número concreto de equipos que van a jugar la fase regional, recuerden que el campeón tiene un dinero en metálico, aproximadamente unos 3.000 euros, y la opción de jugar la fase nacional, para la que ya están clasificados, el Real Murcia y el Jumilla, equipos que han caído en la primera eliminatoria de la Copa del Rey y se repesca directamente para esa competición. Escuchábamos al presidente Joaquín Flores decir que, bueno, ganar con contundencia y ganar bien ante la Lama. Se ganó sufriendo en el minuto 88 con gol de Carrasco, pero no ofreciendo la mejor imagen del conjunto blanquiazul. El técnico Andrés García Tebar decía que por ahora es lógico que el equipo no esté a su máximo nivel. Sí, también es un poco propio en la época que estamos. Si en estos momentos estuviéramos totalmente armados y estuviéramos haciendo, pues evidentemente no sería muy normal y muy lógico, ¿no? De todas formas, ya digo, yo en este caso sí que analizo aquellas cosas que son mejorables, pero también evidentemente resalto aquellas cosas que son positivas. Y nosotros evidentemente hoy probablemente, por las circunstancias, como he dicho antes en la introducción, yo no creo que el terreno de juego estuviese en las mejores condiciones para ver el mejor fútbol que nosotros pudimos realizar, que tampoco evidentemente hemos llegado a ello. Y en este caso, pues dentro de lo positivo, lo que sí me quedo es que, bueno, pues que hemos generado infinidad de ocasiones de gol que al final es un poco lo que los entrenadores o lo que los equipos buscamos. El mejor fútbol, no tengo ninguna duda, que seguro que lo iremos mejorando paulatinamente. Y llegará la próxima cita, será el domingo en el Nicolás de las Peñas ante el Emuleño. Y recuerden que el próximo partido en casa será ante el Águilas, el partido que se jugará de aquí a 15 días. Escuchamos al protagonista también, al hombre que hizo los dos goles y el hombre que llevó la victoria al casillero blanquiazul, Andrés Carrasco. Sí, yo creo que allí se intentó, no pude conseguirlo. Y hoy la verdad que ha servido a llegarnos a los tres puntos, que es lo más importante, seguir sumando, ayudar al equipo en lo máximo posible y nada, salir arriba en la tabla, que es el objetivo del año. ¿Cuánto es por el objetivo delantero centro? Uno aprovechando un 10-10 de la defensa y otro ahí en el corazón. Sí, quien me conozca sabe que es como yo me defino, delantero de área, muy rematador, me manejo por suerte muy bien ahí. Y nada, aprovechar al máximo los buenos centros que lanzan todas las bandas que tenemos porque son interiores que la ponen muy bien y aprovecharlo al máximo. Ahí teníamos a Andrés Carrasco, el jugador del club de fútbol Lorca Deportiva, autor de los dos goles en esa victoria 2-1 ante el Alhama. Esto es lo que tenemos mañana, no se lo pierdan. ¿Le gusta la historia? ¿Quieren conocer a los protagonistas de 100 años de historia de fútbol Lorquino? Escuchen. Hicieron historia, gritamos sus goles, sufrimos con ellos. 100 años de historia de fútbol Lorquino escritos con letras de oro. ¿Qué fue de ellos? ¿A qué se dedican? ¿Qué recuerdos dejaron en Lorca? Soy Leyenda, un espacio donde descubriremos a los entrenadores, jugadores, directivos y personas que dedicaron sus mejores años al fútbol Lorquino. Todos los miércoles en el 89.2 de FM y cope.es barra Lorca. Patrocinan este espacio La Mosca del Moroso, despacio de abogados Alberto Clemente, Jimersa y Metalistería de Lorca. Deportes. Cope Lorca y Cope Águilas. Estar informado. Mañana no se pierdan primer capítulo de Soy Leyenda con nuestro protagonista, con Cayetano Montiel, donde vamos a repasar trocitos de la historia del fútbol en Lorca, más de 100 años. Y ahora vamos a repasar lo que nos dejó el primer partido del Club de Fútbol Lorca Deportiva Féminas en Aldaya. Llegaron las chicas de Ginés Quiñonero con la intención, no sé si conseguir ya una victoria tan abultada, tan contundente, de ir fusionando, eso sí, las piezas han sido hasta nueve fichajes los que ha realizado el equipo Lorquino durante este verano y con la intención, por lo menos, de conseguir algo positivo y tan positivo que se trajeron ya que consiguieron una victoria por un gol a tres ante Aldaya y se han colocado ya en la parte alta de la tabla clasificatoria empatada con el Sporting de Argel, con uno de los equipos que en teoría tiene que ser siempre el que tiene que estar liderando el grupo o estando en los primeros puestos. Tenemos nuevo colaborador para esta sección para hablar de fútbol femenino, está ya en el estudio de Avenida Juan Carlos I y le damos la bienvenida a Carlos Pardo. Carlos, ¿qué tal? Muy buenas, amigo. Hola, José Ángel, buenas tardes. Un placer el que esté con nosotros, ¿eh? Y a tu audiencia, claro. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo van los nervios, el gusanillo, el canquilo, no? Bien, bueno, ya veo que un estudio tampoco es lo que me imaginaba, vamos. Lo que te imaginabas, ¿no? Bueno, ¿qué te iba a comentar? Has hecho una pequeña crónica, has cogido unos pequeños productos, has alineado a modo de Masterchef estos programas que ahora están de moda en la televisión y ha salido una receta del éxito muy buena para el Club de Fútbol Lorca Deportiva, ¿no? Bueno, la verdad es que vengo desde hace un año colaborando con el equipo, reseñando su hazaña de jornada a jornada, de semana a semana, y la verdad es que este año había que hacer algo especial, quizás, porque era la primera jornada, y me he desplazado con el equipo, que normalmente no lo hago, menudo madrugón, y desde luego había que hacer algo especial, y qué mejor que no íbamos a tierra valenciana que confrontar el arroz murciano con la paella valenciana, y ganó el arroz, claro. Ganó el arroz, ¿no? Bueno, ¿y qué aliño había que ponerle a ese arroz para que saliera mejor que el valenciano? ¿Qué productos? Pues hay muchos aliños, ¿no? Pero lo principal es la casta de las Lorquinas, que ante los rivales, ya era una constante el año pasado, ante los rivales grandes se crecen, y espero que este año mantengan esa característica, pero que, por ejemplo, en partidos como los del domingo, que serán rivales de más de su liga, que es el leche femenino, pues no desfallezcan y que sigan con esa intensidad y consigan con el objetivo de la victoria, claro, de los tres puntos. Oye, Carlos, si es reflejo el marcador de lo que se vio sobre el terreno de Juego, ¿tan superiores fueron? Pues creo que lo reflejo bien en la crónica. Apenas se sufrió, lo cual significa que había un gran trabajo en, no solo en la línea defensiva, defendía todo el equipo. José Ángeles fue digno de ver, la verdad, la compenetración que hay entre las líneas, como un bloque, todo, y desde la grada no se sintió una sensación de peligro hasta quizás, bueno, al final de la primera parte, pero ya se iba con un 0-2 y el partido estaba realmente encarrilado. 1-3, por lo tanto, resultado justo y... Muy justo, muy justo. La verdad es que cuando Lorca consiguió el tercer gol, a falta de 20 minutos de final, ya se hizo el silencio de la afición local, porque daban la victoria por buena, vamos. Los dos primeros goles de Carmen María, la murciana, el tercero de la capitana de Blasa, que yo me imagino que también, vamos, la recompensa, ¿no?, para el esfuerzo de esta chica de Blasa que lleva tantos años y que también marcar en la primera jornada y llevar el gol de larga tranquilidad para ella sería importante. Bueno, la verdad es que los tres goles, me gustaría reseñarlo, que fueron compartidos. El primer gol casi se lo doy a mitad y mitad a María Soto, que dio el pase, y a Carmen María, que le dio el toque último genial. El segundo gol, pues, es una combinación de un buen centro de córner, ahí también tienen gran parte de culpa los estrategas, el equipo técnico, que parece que salió por fin una jugada de balón parado, y el remate de Blasa fue espectacular. La parada de la portera y siempre Carmen María ahí con la caña preparada. Y en el último, de nuevo, esta mucha chica que ha venido de Murcia, Andrea Totana, que la pone fantástica, y es un peligro a balón parado, desde luego, y Blasa, que no está acostumbrada a meter goles, y menos con la izquierda, la enchufó. O sea, le pegó con la mala, ¿no?, con la de subir al autobús, como se suele decir. La menos mala a partir de ahora, desde luego. Sí, sí, la menos mala. Oye, ¿qué te parecen? Porque son nueve caras nuevas, ¿no?, lo que tiene el equipo de Ginés Quiñonero. ¿Qué te parecen los fichajes? Sí, bueno, ahí hacía la cuenta, eran seis del equipo titular, eran seis del año pasado, y cinco caras nuevas. Pues a mí me parece que la plantilla es más amplia esta temporada. Eso, desde luego, sin duda, es bueno. No va a pasar lo que va a suceder, o lo que sucedió el año pasado en algunas jornadas, en las que el equipo, entre bajas, lesiones, pues tenía poca... No, siempre se ha conjuntado un once, desde luego, pero poco efectivo luego de reserva. Y este año, desde luego, el fondo de armario de la plantilla es muy grande, y eso, sin duda, es una fortaleza del equipo. Ajá. Como pueden comprobar, es un lujo tener a Carlos Pardo aquí con nosotros, porque yo lo veía el año pasado con su libreta, hacía sus crónicas, luego le he seguido de vez en cuando. En la página del Lorca Deportiva Feminas le pueden seguir con sus crónicas que va subiendo, Lorca Feminas. Y bueno, pues quería, digo, pues qué bien, ¿no?, que venga Carlos, que nos haga unas pequeñas crónicas, y demás. ¿Cómo fue, aparte, el que empezaras a, no sé, a seguir a las chicas del Lorca Deportiva Feminas? ¿De dónde viene tu unión con ellas y de seguirlas? Son ya cinco temporadas. ¿Y de dónde viene esta idea de seguir el fútbol femenino, Carlos? Bueno, cinco temporadas lleva el equipo. Yo la verdad es que me enganché hace dos, porque, todo hay que decirlo, esto engancha. Y la culpa la tiene una personica muy entrañable de esta ciudad, bueno, de la Torrecilla, que se llama Blasa. Blasa Ruiz es amiga mía, y desde que me la volví a encontrar un día, y vi que decía que era, que jugaba al fútbol, y dijo, vente a verlo. Pues me puso cara de ojos de cordero de collado, y ahí que fui. Y nada, desde entonces, el primer año no colaboré con las crónicas, y el segundo, pues, la veía ya tan atareada, y a ella y a Cintia López, una jugadora del equipo, que me propuse, oye, mira, que yo gané un concurso de escuela en la escuela de redacción, venga, vamos a, os la hago yo, yo no tengo ningún problema en haceros la, y hasta entonces, hasta la fecha, vamos. También tu idea es el de enseñar un poquito, ¿no?, a las chicas a leer, porque creo que también quieres enseñar a leer, no, el que lean, ¿no?, o sea, las chicas saben leer, pero el que digan, bueno, oye, haces unos tochos de crónicas muy grandes, ¿no?, pero si son 10 minutos que una niña está leyendo la crónica, oye, eso también que llevas, ¿no? Sí, bueno, la leen niña y niños también. Sí, sí, por eso digo que... Ahí hay muchos, muchos chicos jóvenes también por ahí funcionando, y, no, lo que se pretendía también es que, porque estos jóvenes que están hoy tan enganchados a las cosas audiovisuales, ¿no?, también les diera por la lectura, y que la lectura también sirve para mejorar la expresión, para desarrollarse, una faceta más del desarrollo de una persona. Ajá. Bueno, pues que si hay que seguir la teoría oficial, estamos para salvarnos, eso es verdad, ¿no? La teoría, hay una oficial, ¿no?, y una no oficial. Pero bueno, ya sabes que Simeone ha hecho mucho daño, y está partido a partido, ¿no? Y, bueno, la verdad es que el primer objetivo siempre tiene que ser la salvación, pero luego, claro, a ver un partido tan ilusionante y el juego del equipo, que se están comportando de una manera espectacular, tanto en los partidos de pretemporada como en este primero oficial, pues, claro, ¿por qué no soñar, no?, como se suele decir, ¿no?, ¿por qué no dejar volar un poco y decir, pues, se puede aspirar a más. Está muy difícil, ¿no?, llegar al primero, el segundo, pero quizá entre las cinco o seis primeras, bueno, por ahí. Y el equipo siempre se ha quedado ahí enganchado. La segunda parte de la temporada siempre parece que ha sido la que ha fallado, pero el equipo es verdad que en la primera parte de la temporada siempre ha estado en esa zona donde tú comentas. Sí, por eso te comentaba, José Ángel, antes, que el disponer ahora de un mayor número de efectivos va a ser una fortaleza para evitar, evitar que, pues, las bajas formas o las sanciones, etc., pues sea un hándicap en la segunda parte de la temporada. Todo también influirá, claro, en la marcha del equipo, la propia marcha del equipo, si se van consiguiendo victorias, si van enganchándose a la gente, y por eso el venir aquí, darle voz a las féminas, ¿no?, y que la gente, pues, se anime, porque es un equipo de aquí en su tierra, y ellas están encantadas de que vayan a verlas, claro. Y además, el fútbol femenino engancha. Cada semana estará por aquí Carlos Pardo para dejarnos su pequeña crónica de lo que le ha parecido el equipo femenino, y el domingo, por supuesto, me imagino que estará a las 12 de la mañana en el Mundial 82, debut de las chicas en casa, ante el chef femenino, que ya en pretemporada se le ganó por 1-0. Sí, allí estaremos, allí estaremos. Bueno, la pretemporada, ya sabes tú, que las partidas pretemporadas, hacer pruebas, el resultado es un poco lo de menos. También este partido último habían ganado las chicas de la Aldaya, la Barcelona B, y el Lorca ya perdió, y sin embargo, mira, pues, ahí estaremos, a ver cuántos segundos tengo pedazos para meterme en antena, José, que yo, con todo el agrado del mundo y con todo el gusto, te relato cómo van las cosas por el Mundial. Pues estaremos pendientes, por supuesto que sí, de lo que haga el Club de Fútbol Lorca Deportiva Feminas en ese debut en casa, el domingo a las 12 del mediodía, en el Mundial 82 ante el Che Feminas e invitar, ¿no?, a todos los que nos están oyendo aquí. ¿También se animen a ver el partido de fútbol femenino de las chicas, hombre? ¿Por qué no? Claro que sí. Carlos, muchas gracias, amigo. A ti, José. Carlos Pardo, aquí en la sintonía de Deportes Cope Lorca y Cope Águilas para analizarnos lo que ha hecho el Lorca Deportiva Feminas hoy y estará también para indicarnos lo que ha hecho cada semana. La guía Cope de la Liga de Fútbol ya está en la calle con las opiniones de los expertos de Deportes Cope, Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño, el calendario de Primera División, nuestro grupo cuarto de Segunda B y mucho más. Todo lo que necesitas para seguir una apasionante temporada lo tienes en la guía Cope de la Liga. Consíguela en los establecimientos colaboradores. Restaurante Hiroshima II, Cristal Auto, Autoescuelas de Lorca, Café Bar Alimer, Auto Júpiter, Concesionario Ford en Lorca y Puertas Lorca. Nos quedan cinco minutos para llegar a las cuerdos de la tarde y lo hacemos escuchando también al compañero colaborador que tenemos en Águilas, a Tico Pérez, que nos hablaba un poquito de esa victoria que conseguía el equipo del Águilas este fin de semana, 0-2, ante la Deportiva Minera. El próximo domingo a las seis de la tarde en el Rubial, el Águilas, el equipo de Meca y Guirao que va a recibir a El Palmar. La verdad que nos sorprende un poco porque nosotros pensábamos que iba a ser un partido muy difícil, como siempre lo ha sido el Águil Celdrao. No perdemos allí desde la temporada 2012-2013, pero nosotros creíamos que este año vamos a pasarlo muy mal. El primer tiempo fue totalmente de nuestro lado, fue del lado del Águilas. La Deportiva Minera es verdad que en ninguno de los tiempos, ni en la primera ni en la segunda parte, se acercó ni siquiera a la portería, a Javi Soto no tuvo trabajo, la defensa muy férrea, muy bien, y bueno, nos encontramos los primeros diez minutos con la primera ocasión de Emilio, a los siete minutos, un balón al palo, y a la siguiente jugada que nos tocó, pues bueno, un penalti clarísimo de Álex, del portero, sobre Joaquín, pues lo lanzó Perico y lo marcó, y la verdad que sorprendidos, ¿no? La gente que estuvo allí de ahí, la verdad que fue poca, pero fue el tema de la lluvia, pero hubo gente, lo decía, que el Águilas, que era raro, ¿no?, que jugase en un campo así, de esas dimensiones, con un equipo tan fuerte como la minera, y que los dejasen jugar, y al final, pues bueno, una jugada colectiva, los veinticinco minutos, fue rematada por Javi Mendes, un golazo de cabeza, el giro de cabeza, yo la verdad que he visto solamente vídeos de Santillana, pero el giro de cabeza de Javi Mendes, fue brutal, fue un golazo, muy en gol. 0-2, ganó el Águilas, seguiremos escuchando a Tico Pérez durante la semana, que nos acercará, por supuesto que sí, lo que ha sido, ¿no?, este partido, ante la deportiva minera, y sobre todo, lo que va a ser el próximo domingo a las seis de la tarde, en el Rubial, ante el conjunto del Palmar, Ginés Meca no pudo estar sobre el terreno de juego, se espera que pueda estar ante el conjunto del Palmar, que comenzó sorprendentemente ganando 0-6, ante el Alhama, y ha caído este fin de semana, 0-2, en su terreno de juego, además un Águilas, que está co-líder, junto con el club de fútbol Lorca Deportiva, y junto con el Yeclano Deportivo, en lo más alto de la tabla, clasificatoria. Terminamos con dos apuntes de Polideportivo, el primero de ellos, mañana Juan Fran Guevara se marcha hasta San Marino, allí tiene el récord del circuito, el 58 Lorquino, para afrontar una nueva prueba del Campeonato del Mundo de Motociclismo. Estaremos pendientes este fin de semana, porque el objetivo de Juan Fran Guevara es como mínimo entrar de nuevo en puntos, hacer un top ten y seguir con la buena racha que ya ha conseguido en Silverstone. Y también les indicamos que Pablo Dus y César Menéndez ya están en el World Tour de Rusia, de bola y playa, y que han entrado directamente al Main Draw, es decir, a la fase final. Hablaremos de todo ello en próximas ediciones. ¡Hasta luego! Un export cooperativa Lorquina del sector hortofrutícola, con presencia en más de 30 países, patrocina y apoya al piloto Juan Fran Guevara en el Mundial de Motociclismo. Porque nos mueve la ilusión, el compromiso y la máxima calidad. Infórmate en unexport.es. Un export naturalmente. Hicieron historia, gritamos sus goles, sufrimos con ellos. 100 años de historia de fútbol lorquino escritos con letras de oro. ¿Qué fue de ellos? ¿A qué se dedican? ¿Qué recuerdos dejaron en Lorca? Soy Leyenda, un espacio donde descubriremos a los entrenadores, jugadores, directivos y personas que dedicaron sus mejores años al fútbol lorquino.